La verdad es que estamos muy contentos por la noticia que nos ha enviado nuestro gobernador de la llegada de más vacunas al Partido de la Costa. Van a ser alrededor de 6.000 vacunas que van a estar llegando en el día de hoy, lo que nos permite dar un impacto a todo el movimiento que estamos teniendo con respecto a los vacunatorios aquí en el Partido de la Costa. Ya hemos casi llegado a las 26.000 dosis aplicadas y esto, bueno, a nosotros nos significa muchísimo. Así que estamos en un día de mucha alegría dentro del contexto en el cual nos encontramos, que es un contexto que no escapa a lo que sucede en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, en donde la ocupación de camas es un 20% más en lo que se refiere a la comparación con el mayor momento de pandemia del 2020. Por lo tanto, eso es algo muy preocupante para todo el interior y el resultado de las medidas tomadas recién las vamos a tener en las próximas dos semanas. Por lo tanto, estamos en una situación crítica. El tiempo de permanencia de los pacientes en terapia intensiva es mucho más prolongado que el año pasado y también, con respecto a los grupos etarios, se está dando de que también muchos jóvenes estamos teniendo en terapia intensiva. Por lo tanto, es una situación preocupante. Por lo que la llegada de las vacunas, que es nuestra principal herramienta contra la lucha del coronavirus, nos da tranquilidad y, bueno, un agradecimiento profundo a la provincia, a la Nación y a toda la comunidad del Partido de la Costa, que está haciendo un esfuerzo enorme.